¡Here we go! Desde que se conoció la triste noticia de la muerte de Vicente Fernández, la música latina está de luto. Es que cientos de cantantes y millones de fanáticos se han expresado en las redes sociales con emotivos mensajes recordando a uno de los emblemas de la música ranchera de México. Sin embargo, desde que se conoció este hecho, todos se preguntan cómo está la salud de Doña Cuquita. Hace algunas semanas atrás, Vicente Fernández perdió la vida a los 81 años de edad, luego de que en el mes de agosto sufriera una caída que lo llevó a tener que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. Esta trágica noticia fue confirmada en su momento por uno de los hijos del propio cantante mexicano. Estamos hablando de Vicente Fernández Jr., que afirmó que el problema se complicó por un fuerte golpe en la zona cervical. Por su parte, Vicente Fernández descansa en paz en su natal Jalisco, puntualmente junto a la entrada principal del rancho Los Tres Potrillos, donde el cantante pasó los últimos años de su vida. Según informó Los Ángeles Times, medios mexicanos calculan que unas 47 mil personas participaron de la ceremonia religiosa. Ahora bien, como mencionamos al comienzo de la nota, todos los fanáticos de la dinastía Fernández comenzaron a preguntarse cómo está la salud de la vida de Vicente Fernández. Por su parte, Gabriel Galván, el médico de ella, explicó cuál es su estado de salud y si hay algo de qué preocuparse. Sobre ello, el mencionado gastroenterólogo, que está actualmente en Guadalajara, afirmó que Doña Cuquita se encuentra con un fuerte cuadro de estrés provocado por la triste noticia que afectó al mundo de la música latina. Recordemos que ella estuvo al lado de su compañero de vida durante los 128 días que estuvo internado Vicente Fernández. Además, el doctor Galván también afirmó que Doña Cuquita está atravesando problemas con su aparato digestivo, pero que pese a que se trató a tiempo, necesita de un cuidado constante. Recordemos que hace unos meses atrás, la esposa del cantante mexicano fue operada de emergencia por una hernia en el vientre, por lo que luego de la muerte de Vicente Fernández, la familia está muy pendiente de ella. Déjale tu mensaje de fortaleza y resignación a Doña Cuquita tras el difícil mundo. Recuerda dar un like, compartir este video y suscribirte para que te has enterado de todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.